La Banda de la Liga La Banda de la Liga Repito, 250.000 pesos para cada uno. Lo conseguimos y la banda se disuelve, obviamente. Estás en pedo. Ay, de vista, ya sabía. A ver, yo le doy mi palabra de que nadie va a salir al timado de todo esto. Me van a decir que no les da inspegiga. No es suficientemente tentador como para que por lo menos nos animemos a investigar un poco. ¿Es interesante? Pero yo me pregunto cómo funcionaría este vaco. Vos me estás corriendo, Ingrid. Qué es interesante. ¿Qué se volvieron todos locos? ¿Qué me ven cara de chorro a mí? ¿No me van a creer? Ah, bueno, no es algo. A ver, tío, justamente. No tenés cara de chorro. Pero por eso nadie va a sospechar de vos. Yo tampoco tengo cara de chorro. ¿Pero por qué? Están todos locos. Pia tiene razón. Están todos locos. Y en vez de vos, una alcohlica. ¿Qué te pasa, flaco? Totalmente. Pero, por favor. De más está decir que nosotros dos estamos afuera, eh. Yo no soy ni chorra ni corrupta ni nada. A ver, a ver, chicos, ¿sabes? Mis ideales no se van a corromper por uno, dos... Bueno, un par de meses que le dedica esto. Esto es algo pasajero. La puerta va a estar siempre abierta, ¿no? ¡Qué sucio que está este piso! ¿No tenés una escoba, querido? ¿Sí? Ahí hay una. ¿La puedo agarrar? Claro. ¿Qué haces? Este maniquí va a ser parte de nuestro entrenamiento. ¿Y por qué lo pintás? La tiza es un indicador de la experiencia adquirida de un descuidista. Cuanto menos polvo quede en sus manos, mayores serán las probabilidades de que estén listos para todo. ¿Dónde aprendiste eso, Inge? Lo averigué de la escuela de funcas, de Chile. ¡Qué culito! ¿Te puedo hacer una pregunta? ¿Discreta o indiscreta? ¿No tenés miedo? El miedo es un veneno. El miedo paraliza los músculos, enceguece nuestro cerebro y traiciona nuestros impulsos. Ahora es necesario atar la cadena a algo que simule hacer una bicicleta. ¡Ay, maniquí! No. ¡Atena, Diego! ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa, Diego? ¡Caradio! ¿Quieres pedales? Bueno, para nada. ¿Quieres que vaya yo también? ¡Basta, tranquilo! ¿Qué? El primer paso es recortar un pedazo de lata de gaseosa con la siguiente forma. Es importante que el tamaño de la forma tenga la misma altura que el gancho del candado. Por lo que debemos de tener varios recortes en nuestro bolsillo, puesto que no todos los candados que veamos en la calle son iguales. ¿Aquí vamos bien? Sí. Bien. El segundo paso es identificar el cerrojo, que tiene un lado grueso y un lado fino. Es por donde ingresa la llave. El lado fino apunta hacia el pistillo inferior del candado. ¿Hacia dónde ir? A ver, ¿o? El lado fino del cerrojo. El otro paso es un pedazo. Un pedazo en la llave. Usted luego de la llave. Es por donde ingresa la llave. El otro paso es un pedazo para su cara mejor. El otro paso es un pedazo. ¡Cállate la llave!